Bienvenidos al Festival de Primavera de la Guardería Arcoiris. Y para comenzar, les presento a Waz. Prepárense para Benny Metal y su poderosa guitarra. ¡Waz! ¡Eso está muy mal! No debes interrumpir a los otros participantes. Perdón, amigos. En breve continuará el show. Somos pequeños y rockeamos a lo grande. Somos una banda muy alucinante. Míos, Carlos, Matifus. Hacemos líos para que apaguen la luz. ¡Mini Beat Power Rockers!